El escritor francés François de la Rochefacol dijo Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Muy buena cita Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo luché y me entregué por completo a esta relación pero ahora lo que quiero es mi libertad Errar es de humano, pero el amor lo puede todo Yo lo único que pido es una segunda oportunidad a la mujer que ama Buenas tardes Buenas tardes Patricia, estás demandando a tu esposo a mí Sí, doctora Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso Bueno, doctora, nosotros tenemos cuatro años de casado Y nuestra experiencia es la siguiente El primer año como esposo, cuando estuvimos juntos Era demasiado bien O sea, nos entendíamos, había comunicación Él me valoraba como mujer Nos entendíamos en todo Y había el súper bien conmigo Pero luego de los tres años ya todo se volvió un caos total Ya aquí era celos No había respeto, no había comunicación Espera, espera, espera O sea, el primer año de matrimonio fue bonito Muy lindo, doctora Y los últimos tres años han sido un desastre Un desastre total Ok ¿Cómo fue el noviazgo? ¿Cuánto tiempo de novio tuvieron ustedes? Nosotros duramos un año de novio, doctora Tenemos un año de novio y cuatro años de casado ¿Y cómo fue el año de noviazgo? También fue súper bien Por eso fue que nos casamos Ok, perfecto Perfecto Entonces, el cambio ha venido que él te cela a ti Sí, doctora ¿O tú lo ceres a él? No, no, ya ahorita de verdad que la relación ya está nefasta Ya no funcionamos como pareja, doctora Yo por eso vine acá a exigir el divorcio No, yo no me quiero divorciar Ok, divorcio Tú quieres el divorcio ¿No tienen hijos? No, doctora No tenemos hijos Ok Pero yo sí quisiera tener hijos No, pero ya Yo de verdad no estoy Dime esto Esto es un matrimonio relativamente nuevo O sea, usualmente los matrimonios empiezan a tener problemas después del quinto año ¿Qué trataron de hacer ustedes para arreglar esta situación? Bueno, doctora, yo realmente busqué ayuda y se la comuniqué a él Buscamos ayuda, fuimos a retiro espiritual Él estuvo de acuerdo Fuimos a iglesias a hablar con cura y nada No pasaba nada ¿Terapistas matrimoniales? Fuimos a un psicólogo y nada funcionaba, doctora Lo último que vi que me ayudó fue este anuncio en el periódico que vi Se lo voy a entregar para que usted Ahí empezó todo A ver, salvando matrimonios, intercambiando el ambiente Sí, doctora, esta es una terapia que se están realizando en California Y la coach viene acá a Florida Yo vi el anuncio y llamé Me pareció bastante importante Se trata de lo siguiente, son dos parejas totalmente desconocidas Ambas esposas van a convivir con las otras casas O sea, cambiamos de... O sea, que intercambian esposas A ti te mandaron a casa del marido de la otra que tenía problemas matrimoniales Y a ella la pusieron junto con tu marido Imagínese esa locura Así mismo, doctora ¿Y qué se supone que pasa en ese tema? Bueno, doctora, la terapia de pareja dura una semana Ok Y en esa semana, los ambos tenemos que hacer, ir al cine, hacer ejercicios, todo tipo... ¿Y intimidad? No, nada de intimidad, doctora No pueden tener... Respeto totalmente Ok Con la comida, cada quien se la prepara Me di cuenta allí, la persona con que conviví en ese tiempo, era un asqueroso, doctora Era patético, malhumorado, comía horrible, eructaba cuando comía Y me di cuenta que realmente tengo que valorar a mi esposo porque me sentía bien con él Y dije, nada, está funcionando la terapia Me estoy sintiendo mejor ¿Y qué pasó con él? Pero, ¿qué sucede, doctora? Que el último día, la COSH, no fue a la reunión, una reunión motivacional Donde veíamos que avances positivos tuvimos la pareja, nos reuníamos los cuatro ¿Cada cuánto tiempo se reunía? Diariamente Diariamente, todas las noches nos reuníamos en mi casa, en nuestra casa o en la casa de la otra pareja Me llama mi esposo y me dice que, oye amor, Michelle se resbaló en el baño y tuvo problemas en el cuello Nos va a demandar, vamos a pagarle 10 mil dólares para que no nos demanden O sea, la esposa del tipo con quien estabas tú se cayó en tu casa y se golpeó el cuello Y él te llama para decirte que le dieran 10 mil dólares Partió el vidrio y la chica, él la llevó al médico Le pusieron un collarín Y la chica nos iba a demandar Entonces, bueno, yo le dije, bueno, mi amor, está bien, vamos a pagarle los 10 mil dólares Para que la chica no nos demande y no tengamos que pagar más Donde resulta que cuando llegó a mi casa La persona que nos iba a hacer la remodelación Le voy a pasar las fotos para que usted la vea mientras yo le explico Me entrega las fotos de cuando no tenía la puerta rota Y está acá, que es donde tiene... Roto el cristal Roto el cristal Pero no me importa tanto el cristal, doctora A mí lo que me importa es este pequeño detalle Que el desgraciado este se le olvidó Ya yo te voy a pedir disculpas ¿Qué detalle? Es este frasco de salsa de chocolate Porque él es un fetuchista Él es un desgraciado Doctora, este chocolate lo usamos nosotros cuando hacemos el amor Él me lo riega por todo el cuerpo Y lo pasamos súper rico con el chocolate ¿Qué sucede? Que el chocolate, él no lo guardó Entonces ahí yo me di cuenta que se resbaló fue Porque embarró de chocolate a Michelle Ah, porque él usualmente guarda el chocolate en la nevera Claro, no, lo guardamos, doctora Porque es el único baño que está en la casa Entonces a veces nos van a visitar nuestros amigos Claro, es raro ver un chocolate en la bañera Entonces el desgraciado este infeliz vino y usó el chocolate para resbalarse con la desgraciada de Michelle también ¿Y así te das cuenta? Sí, así fue que me di cuenta, doctora Ya yo te he pedido disculpas por eso Eres un desgraciado Ok, dime esto Doctora, pero lo mejor de todo es esto también Se lo voy a mostrar acá Que es un contrato Ajá Que firmamos los dos Construyendo opciones, contrato Ajá Ni realizar juegos eróticos o exóticos No están permitidas bebidas alcohólicas de ningún tipo Ni sustancias alucinogénicas Pero se tomó la botellita de tequila que me regaló mi papá ¿Qué tal? Para acostarse con ella y embarrarla de chocolate como me lo hacías a mí ¿Con qué cara tú me vas a venir a ver ahora? Por Dios Ok, perfecto Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Ay, Dios mío El que juega con fuego, señores Casi siempre termina quemándose Hacemos un corto receso A la vuelta Camilo responde No se vayan Una cosa de una infinidad impromptu Porque ella se te coló en el baño Pero ya tú tuviste tiempo de ir a buscar chocolate en la nevera y todo, ¿no? Doctora, yo me declaro culpable Obvio A mí me encantan las cosas innovadoras, creativas Pero... Hay cosas que de primera instancia parecen desastres El concepto es el siguiente Hay dos parejas que tienen problemas matrimoniales Y se intercambian las parejas La esposa de uno va a vivir con el otro El propósito es que tú veas O empieces a apreciar Las buenas cualidades de tu pareja Ok, perfecto Sí, doctora Y aquí traigo el contrato pronuncial Ah, porque ustedes tenían un acuerdo pronuncial antes de casarse Sí, doctora Ok Si alguno de los cónyuges comete infidelidad dentro del matrimonio No tendrá derecho a recibir ningún bien obtenido dentro del matrimonio Ni derecho a recibir manutención de esposa o esposo Alimony Y ustedes tienen bienes matrimoniales acumulados en estos cuatro años Sí, doctora, por eso es que lo quiero dejar en la calle Por desgraciado Porque me fuiste infiel y me las vas a pagar Ok En la calle te vas a quedar Ok, Camilo, ¿cómo respondes? Doctora, yo me declaro culpable Obvio No te vas a declarar inocente No es fácil decir lo que yo estoy diciendo en este momento Declararse culpable ante una situación de esta No es fácil para nada Es cierto que ambos buscamos más de una ayuda para mejorar nuestra relación Y en todos esos intentos siempre fueron fallidos Esta última, donde yo digo que inicia todo el problema Que nos está llevando hoy aquí O iniciaste tú Como haya sido Es el detonante a que esta situación esté pasando ¿Por qué lo digo? Porque primero, para mí fue una locura Acceder a esa propuesta de que mi esposa fuese a la casa de otra persona Y la esposa de otra persona a mi casa Pero yo respeté, desgraciado, tú no Ok Entonces, bien Pero por amor a ella Y por querer salvar la relación Yo accedo a que eso Ocurra Ok Perfecto Entonces, bueno, viene la esposa de él Nos conocemos Todas las, como ya dijimos La coach nos monitoreaba todas las noches Una hora diaria Iba viendo la evolución de nuestro caso ¿Por qué le fuiste infiel a tu esposa? Yo me sentía solo Yo me sentía abandonado Ay, lo peor que has dicho Nosotros teníamos más de dos meses que no teníamos ningún tipo de contacto sexual Y estando esa semana allá en esa casa O esa muchacha Este, fue muy agradable conmigo Me entendió Claro Ya veo que te entendió bastante El último día Nosotros empezamos a conversar Y es allí donde destapamos esa botella de tequila de Ella Habla Aún sabiendo Que estaba Rompiendo los reglamentos de la terapia Sí, pero bueno, dije Es una invitada Y de Súper especial De alguna manera cordial Yo le agradecía lo que ella estaba haciendo por mí Y la destapé Y brindamos dos copas ella y dos copas yo Uf Nadita Este, conversamos Tuvimos conversaciones de experiencias sexuales que había tenido ella Yo también Pero ese tema llegó hasta allí Una vez después de eso Yo me retiro a mi cuarto Como todas las noches Me voy a bañar Y bañándome Ya estoy dentro de la ducha Entra Michelle Desnuda Y yo en el momento la freno un poco Pero Al final de cuentas me gustaba Porque es una mujer atractiva Que desgraciada Y me sentía solo Me sentía Y una cosa fue llevando a la otra Y terminé con Michelle Dentro de la ducha ¿Y en qué momento saliste a buscar el chocolate? Si tú realmente me quieres Porque una cosa es una infidelidad Si tú me valoras No, doctora Un momento Una cosa es una infidelidad impromptu Porque ella se te coló en el baño Pero ya tú tuviste tiempo de ir a buscar el chocolate a la nevera y todo Claro Una vez que estamos adentro Eso sucedió rapidito A mí me provocó Porque ciertamente tengo ese fetiche De bañar a la mujer con Ok ¿Y qué pasó? Que se resbalaron ¿Dónde vino el resbalón? Usamos mucho chocolate ¡Qué asqueroso eres! Desgraciado ¿Quién? Tú no te quieres separar, ¿no? No Yo sí, doctora ¿Por qué no te quieres separar? Porque yo amo a mi mujer Y eso No me ames tanto Eso simplemente fue O sea, la infidelidad puede ser de muchísimas formas Con el pensamiento Con acciones Con gestos Con muchas cosas Y no quiere decir que yo me haya acostado con esa mujer Quiere decir que la ame Simplemente fue un deseo Del momento Yo te entiendo Pero no hay ningún tipo de sentimiento que me une a esa persona Yo te entiendo Lo que pasa es que las infidelidades son tan feas ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora Ok, perfecto Vamos a pasar al testigo de la demandante Yo encuentro esta terapia bastante descabellada Muy buenas tardes ¿Su nombre? Buenas tardes Alicia Alicia ¿Y usted quién es, Alicia? Soy la coach de la terapeuta Ah, tú eres la coach La que iba a evaluar la situación Correcto ¿Qué has venido a declarar? Bueno, nada En efecto, como ellos acaban de decir Ellos decidieron tomar la terapia Y me pareció bastante interesante Porque estaban bien dispuestos a recuperar su relación Me parece sorprendente todo lo que está pasando acá Y lo que estoy escuchando Y bueno, nada Simplemente iba, los evaluaba Y siempre, eso sí Siempre recordando que era muy importante Que respetaran el contrato De lo que significa la terapia Dime algo ¿Ustedes le ofrecen esta terapia a cualquiera O a personas que tienen posibilidades de reconciliarse? ¿Se evalúa a la pareja de alguna manera? ¿Y se determina si aquí hay posibilidad de reconciliarse? ¿Estos son problemas que se pueden resolver? ¿O cualquier pareja que quiera tomar la terapia se le da? No, básicamente escuchamos a las personas Y vemos realmente si tienen interés en recuperar la relación ¿Y tú por qué fallaste en la última cita que tenías que ir? Tuve una emergencia con mi mamá y pues no pude atender No pudiste atender Muy bien ¿Alguien más tiene testigos? Yo, doctora Pasemos al testigo del demanda Doctora, pero si esta es la perra con que se acostó También es la testigo de él Este generado eres, de verdad Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora Voy a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración Regresamos enseguida Aquí tengo un cheque de 5 mil dólares Ajá Que me lo dio Patricia Sí lo hice, pero lo hice para probar el desgraciado Este y cayó, caíste Continuamos con el caso de Patricia y Camilo Cuatro años de casados Ella está aquí hoy pidiéndole el divorcio Y además ella quiere llevar a efecto el contrato prenupcial Que hicieron antes de casarse Donde dice que si uno de los dos cónyuges es infiel El otro pierde todas las propiedades acumuladas durante el matrimonio Aquí está la otra persona Que también estaba buscando la ayuda de esta terapia Y cometió la infidelidad con Camilo, el demandado Michelle Doctora, yo vengo hoy como testigo de Camilo Yo quiero decirles que lo que ellos dicen Si es verdad, si ocurrió, yo sí me metí a la bañera Pero doctora, yo aquí le tengo un detalle A ver Aquí tengo un cheque de 5 mil dólares Ajá Que me lo dio Patricia A ver, ven acá O sea, la demandante Patricia te dio un cheque a ti de 5 mil dólares ¿Para qué? Me los dio cuando comenzamos la terapia Porque ella se dio cuenta que a mí me gustó su esposo Y me dio 5 mil dólares para yo acostarme con él ¿Qué? Sí doctora, sí se lo di, sí lo hice Pero lo hice para probar al desgraciado este Si cayó, caíste Caíste porque te resbalaste y te acostaste con ella y te la veñaste en chocolatico rico O sea que tú me llevaste a mí Sí, yo lo hice para probarte y caíste Ve, ve cómo caíste O sea que tú manipulaste para que ella lo provocara Doctora, si él no quería estar con nadie Si él me respetaba, si vean lo que estábamos haciendo Para que él vino y se acostó con ella Él es un desgraciado No, se aprovechó de que tenía dos meses y no me tocaba Ok, este, Michelle Me imagino que tu marido y tú no Sí, yo ya no estoy interesada en mi matrimonio Yo no, no, no hay nada con él de verdad Ok O sea que tú hiciste esta terapia, ¿por qué? Pues él la quería hacer, yo lo acompañé Pero yo ya, nuestro matrimonio ya no tenía nada Yo me quedé en la terapia porque cuando yo lo vi a él Ahí sí me llamó la atención quedarme Bueno Camilo, en vista a esto que hemos descubierto aquí ahora Porque tú no te querías divorciar Para nada Pero ahora en vista de esta No, imagínate, o sea, nunca supe con quién estuve casado Bueno doctora, en el anuncio, en el contrato pronunciado Dice que si alguno de los cónyuges comete infidelidad dentro del matrimonio Eso es todo lo que tú, eso es todo lo que tú Mira, mira tu contrato, mira tu contrato Mira tu contrato, yo no le voy a dar ni un dólar Porque todo lo que ella quiere es quedarse con un apartamento que yo tengo O que tenemos en el dólar, de 250 mil dólares Un carro, un último modelo Que ya se lo estoy terminando de pagar y se quiere quedar con todo eso O sea, vea el trasfondo de esta miserable que entró así llorando Sí Camilo, pero es verdad Camilo Pero al final cometiste la infidelidad Claro que sí doctora Pero llevado por ella Porque nadie lo obligó a acostarte con la sucia esta Ella incitó A una persona a que te provocara Pero si tú en el fondo no ibas a cometer la infidelidad Que yo no la iba a cometer Si ella no se mete en mi lucha Oye Camilo, yo no, yo no, yo no, mira Sale, y tú sales Ok Tú dices, uy yo voy a salir de aquí Porque esto está malito Y yo no voy a meter la pata Mira vamos a pasar a nuestros expertos La psicóloga y el doctor Ángel Leal Vamos a la verdad O sea, yo entiendo que ella trató de provocar Doctora, pero Hombre, ha habido hasta películas de este tema O sea, para pagarle Mujeres que ayudan al marido y emplean prostitutas Para que los busque y los provoque Y el marido dice No, no, no lo hago y no lo voy a hacer Pagarle a alguien para que haga eso O sea, ¿qué clase de persona es esta? Ella es una persona insegura de sí misma Yo te respeté El incentivo por el dinero Bueno, bueno, yo no sé Yo no sé Ok No, doctora No, yo pensé a ti no te ibas a acotar con Alejandro Porque él era un puerco Y tú me lo dijiste Ok, doctora Hablemos primero de esta terapia Aquí en este periódico dice que esto ha sido exitoso Y que se han salvado 22 mil parejas Pero yo pienso que esto es una locura Bueno, realmente no es algo que obviamente cae en lo tradicional De lo que se considera que es una terapia de matrimonio o de pareja Ok Para uno darse cuenta y valorar a la persona que tenemos al lado No tenemos que ir a convivir con otro Claro Esto lo podemos ver y comparar muchas veces hasta en nuestro mismo medio Con nuestras amistades, con personas que conocemos Con otras parejas que sabemos, ¿no? Absolutamente Ok Bueno, doctor Leal Usted sabe que el divorcio era lo mío Sí En mi práctica Pero está interesante lo que pasó aquí Sí, definitivamente Sí por el tema de las personas Porque podemos pensar que ella provocó todo esto Para quedarse con las propiedades matrimoniales Pero doctor Ella no le puso una pistola a la cabeza al marido para que se acostara con la otra No se me ocurre un posible caso de entrapment En otras palabras, donde ella crea las condiciones para que él No, 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 no Ella no creó ninguna condición, doctor Vamos a ser reales Vamos, yo quiero analizar con usted Ok O sea, ella le dio 5 mil dólares a esta que sabía que le gustaba a su marido Sí Y le dijo, te doy 5 mil dólares para que te acuestes con él A ver si puedes Ok Pero al final la decisión última de acostarse con ella no tuvo él Indiscutiblemente Porque fíjense Él violó las reglas primero de la terapia No alcohol Él viola eso solito Sí Ella no lo violó, lo violó él Ok Y luego ella se le mete en la bañera En la ducha Y él cae Pero él no me dijo que estaba borracho De hecho le dio tiempo de ir a la refrigeradora a buscar el chocolate Regresó Le pregunta por qué te resbalaste en la bañadera No me dijo, no, porque estábamos en trago No, porque regamos mucho chocolate Miren lo que voy a hacer aquí Yo te voy a conceder el divorcio Yo creo que el matrimonio de usted está irremediablemente roto Lo siento muchísimo, pero no lo veo de otra manera La división de bienes Él cometió la falta Realmente va a ser de acuerdo al acuerdo que usted firmaron Porque usted lo firmaron Con la excepción De 5 mil dólares que tú le pagaste a ella Que se lo vas a devolver a él Y 5 mil dólares más ¿Pero por qué yo le voy a devolver la plata? De castigo Para que no seas Tan premeditadora y manipuladora De lo que tú querías Y te sospechabas al final Porque tú pudiste haber evitado todo esto Si tú pensabas que tu marido iba a aflojar Tú lo pensaste Este va a meter la pata A él le gustó esta chica Y él va a meter la pata 10 mil dólares para él El resto, como dice el acuerdo pronunciado He dicho Caso cerrado de a mí Que no se acuerden No se acuerden con ustedes Hacemos un receso Y regresamos con más de Caso Cerrado Slaman 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 Gracias.